Hola que tal niños y niñas continuamos en este jugando a The Elder Scrolls 4 Oblivion parte 23 En el capitulo anterior nos habían mandado a la cueva H-Rota En la compañía de Maglir al cual lo dejé ya en la entrada para que no me estorbe Tenemos que atacar a unos ladrones que le robaron a Newheim el corpulento Entonces vemos que hay bastantes flechas verdes de toda la gente que podemos o debemos de eliminar Recordemos que me encontré un arco que es un arco enano Es este arco, baja un punto más que mi arco de plata Entonces mejoramos eso Vamos a seguir aquí Recorriendo el lugar porque Hay que eliminar a esos sujetos para cobrar la recompensa Están detrás de aquella puerta No alcanzé nada No alcanzé hasta a ver Trae una espada enana que yo la quiero así que te la voy a robar ¿Qué te parece? Si es una pelea que quieres, es una pelea que te la voy a robar Se esquipó Ah, se conjuró unas botas daedricas Dame esa espada por favor Eso me duele bastante Me tira Algo de fuego Ok, ese rayito que vemos aquí Son las magias de absorción Aquí vemos que me hace ese efecto Vamos a ver cuál es Me está absorbiendo magia Entonces mientras estemos unidos por ese lazo Me va a estar absorbiendo cuatro puntos de mana Vamos a ver qué tal la espadita mientras estamos en combate Espada larga enana Baja seis puntos Contra los cinco que hacer a mí Entonces, bueno, nos conseguimos Una espada enana Si fijan, las cosas enanas tienen esa tonalidad Dorada Vean el arco también Entonces es una mejora ya Nuestra espada enana Oh, me mato Ok, entonces vamos No me fijé en la vida Había bajado bastante Bueno Ah, otra vez Si voy por acá que pase Ok Por acá otro lado para llegarles a ellos Oh, pero Ojalá que sea Que vuelva a salir el tipo con la espada enana Que le quiero robar Es como un almacén Nos hicieron pedazos No, me equivoqué Quería ver esto Ok Ok, no hay nada Bueno, vamos a dar una cuenta por allá Me escucharon Como están del otro lado Y este camino aquí A ver, voy a regresar un poquito Quiero ver qué hay acá Aquí otra puerta Ok Martillo de reparación Bien Si me traigo el Maglir Para que me ayude Porque son muchos Creo que son como Son Cinco al menos Sí, me lo voy a traer mejor Para que me eche una manita del Maglir Que haga algo De todas maneras Va a ganar dinero Y no va a hacer nada Vamos a decirle que venga para acá Vente Vamos Ahí viene Ahora sí Entonces ahora sí Maglir y yo vamos a Atacar a esos sujetos De todas maneras no puedo hacer sigilo Porque Ey, agáchate No Maglir no se agacha No voy a ponerse sigilo Porque el tipo este viene aquí Con todo su ruido Voy a poner las botas de una vez Y Vamos a atacar de una vez Put safe Para no guardar No recorrer todos Si nos matan Maglir estás haciendo un ruidajo ¿Qué es aquí? Vengan pues Ok Como ya escucharon Viene otro Voy a pausar En lo que pasa ese vendedor Ahorita volvemos Bien Parece que ya Estamos libres otra vez de ruidos Venga pues Maglir Estoy yo Oh le pegué a Maglir Uff Ah zombie Y ya matan a Maglir Uff Maglir no me ayudaste en nada A ver Uff Creo que me encerré No 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 está Bueno en este caso Habrá unos NPCs Que se les considera Esenciales Para la misión Entonces verán que Por ejemplo le sale Está inconsciente En lugar de que diga Que está muerto Eso es porque Maglir es importante Para futuras misiones Y él no puede morir Como NPC No puede morir Y es por eso Vean ahí lo traje Lo volvieron a matar Diciendo que está inconsciente Pero es por eso Porque se le considera Esencial Ustedes van a Si buscan información Sobre Oblivion Van a ver que van a decir Personaje esencial O NPC esencial Es por eso Porque son NPCs Que son importantes Para la misión Y Los hacen inmortales Pues no pueden morir En batalla En este caso Ese es Maglir Voy a poner mi espada Enal Así Quick save Vamos de una vez Por aquellos Ayudarle un poco Al Maglir Que ya quedó sola Ya Le están haciendo pedazos Los arqueros Voy por ti Maglir Voy por ti Maglir ¿Quién está? Por eso no me gusta Traer este Seguidores Porque Me descuido mucho Y les puedo pegar Ahí está Leche de plata Me la llevo Ah ya Pensé que se había enojado Conmigo Van dos veces Que le pego Entonces Se fijan Su vida es muy cortita Porque ya lo han matado Varias veces Al ser esencial Recuperan parte de su vida Pero no se están curando Normalmente Pues se quedan Con la vida esa Difícil Automático Ahí está Entonces Faltan dos Maglir Tu aguanta nada más Es urgente Que consiga Una nueva curación Porque ya esta No me alcanza Arco chispas ¿Qué es eso? Arco chispas Ah vean Es un arco con magia Causa tres de daño Y además Este Causa cinco puntos De daño eléctrico Bueno Bueno para vender Ah Ok Vamos a cambiarnos A nuestro arco Dwarf Ok Allá abajo hay alguien Y acá arriba también Por el de arriba Oh ¿Qué me tiro? Lo hizo pedazos Esto A ver Ven por mi Me están haciendo pedazos Con esa Te apuraste Wow Ok Están usando Maglir Estoy usando Maglir De De carnada Todos los enemigos Se fijan Ya tienen Algún tipo de arma Con Con alguna magia Maglir Otra sin consciente Entonces No es suficiente No es suficiente La pura defensa Física Porque Quienes Maglir Ayudarme Ok ¿Por qué me estás pegando tú? Flechas Dwarven Y tiene Estas flechas De sacudida Daño De descarga Ok ¿Y Maglir Veo por él? Ah Ya Ya Ah quedó Creo que vamos a fallar la misión esta Porque Maglir me está pegando Como ya es la tercera vez que le pego Ya dijo A ver esto es suficiente Hey Maglir Ya calmado Voy a ver si Me escapo de aquí Uso fast travel Y puedo Que Ahí viene Pegando Este canejo Salir Usar fast travel Y que se le calme Las Las Ganas de pegar Que Tardo en cargar Creo que te ha sido en combate Voy a intentar Fast travel Hacia aquí otra vez En el mismo lugar No puedo Porque estoy en combate Ah basura Sigo en combate Si sale Maglir Me pega Lo que voy a tener que Si ahí viene Y ya Ya Por eso no me gustan los compañeros Porque No Eso Es este Que volver a cargar Otra vez Es maldito ser Desde aquí otra vez No puede ser Creo que ni siquiera Me había traído el Maglir No había guardado La verdad No si ya le están pegando Ok Ah que mal Que mal Que mal Es lo que pasa Con los compañeros Que Les pegan Y ya Se enojan Con ustedes Y pueden fallar Y pueden fallar misiones Por eso Y me acuerdo Que había varios Con armas Elementales Ven por mi Ven por mi Ven por mi Que maldito seré Ahí está Ahí está Ahí está Dos flechas de plata y tu oro ok ok, Mario está recibiendo de carnada otra vez mientras yo le estoy dando la vuelta para flanquearlos wow tiene flechas no tiene flechas duarven y creo que tiene un arco duarven que solto ya te puedes caer oh, aquí hay un arco duarven lo llevo también cuidado un poquito quick save ok, salió ya Magli tengo miedo a pegarle a Magli porque si no ah, este ya fue el que ya ah, el le dejó al inconsciente al inútil 3 de oro mira nomás al Magli le pusieron un tiene un sombrero ahí de una flecha encajada en la cabeza pero como porque pones la cabeza así abajo Magli para que te peguen jamás he visto ese tipo de herida de flecha mira nomás a ver, voy a guardar esto y voy a ponerle la antorcha vea, nada más ¿dónde la tienes Magli? no te dejas ver oh, ya la desapareció mira queda un enemigo nada más vamos por ahí ok aquí está aquí está esta tita me parece que le puedo pegar al fantasma con la con la armadura pensé que no le podía pegar pero me parece que ya a partir de plata y y la o sea hierro y acero no le pueden pegar eso sí recuerdo pero ya parece que plata plata dwarven y todas las demás si pueden ven por mí ándale eso es ah tu espada va por Magli va por Magli eso es ¿listo? ¿ese era el último? eso es Magli y yo hemos conseguido deshacernos de los ladrones que vivían en la cueva de H-Rota andaría a volver a Azan a cobrar el contrato ok bien necesito urgentemente una curación mayor parece que me voy a tener que mente Magli voy a tener que comprarme esa curación tan ineficaz que es la la que cura a 25 puntos por 68 de energía pero si me va a servir mucho en lugar de hacer todo esto con dos veces o una vez que lo haga ya me voy a curar pero también voy a ir después de entregar este trabajo voy a ir a a su imperial en esa tienda que se llamaba eh discount espera algo así se llamaba este eh spells con descuento algo así eh hechizos baratos creo que se le llaman en español entonces ahí a ver si hay alguna curación baratita que que cure más de 8 puntos que lo que cure esta que traigo ahorita entonces voy a entregar es ir a ámbil otra vez recordemos que no se puede usar fast travel al interior de edificios ni de cuevas entonces vamos hacia entrada principal de ámbil los mercaderes honestos no se interesan en artículos robados principiante de modo ligera ok quick save ahí llegó también nuestro buen amigo maglier estándar y mínimos de comportamiento para poder entrar no se pueden tener antecedentes penales ok vieron a buscar a San vieron a buscar vieron a San puros amigos como yo ya estás nunca estoy ocupada para alguna buena conversación dice hola de la oficina de Asan condenar una enfundada correrá más rápido eh Asan que pasa ya ya ladrones bien bien ¿cuánto me pagaron? 200 de oro ok vamos a pedirle un contrato no tengo nada no tengo nada para nadie en tu rank controla con Burrs Grokash en Shadenhall él puede tener algo pero seguro que hay ok ok entonces vamos a Chadenhall ahora él ya se queda aquí me imagino ya como hablar con él no te quedas aquí Maglir entonces ahora hay que ir a Chadenhall para un nuevo contrato ¿cómo te llamabas tú? Mojo 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 Buenas tardes ojo están entrenando ok oh te pedo Nay voy a enseñar algo esta chica me enseña bloqueo 200 puntos vamos a que me enseñe uno y dos y ya nada más ¿tú qué? ¿tú me enseñas cuchilla? ah está muy caro adiós y ah bueno antes de ir hacia Cheneha vamos a ir a al barrio sí para vender las cosas que tenemos y sobre todo para checar si hay un a un spell barato que cure más porque si ya estamos en muchas situaciones en las que no puedo estarme curando porque no puedo estar corriendo esperar un tiempo también esperar 5 horas entonces si puedo curar rápido más potente en batalla mejor turdas como vamos en lo que es la cuchilla es 37 lo que pueden hacer lo que yo les recomiendo para mejorar habilidades como bloqueo armadura pesada es por ejemplo pueden ir a cualquier cuerpo de agua alguna playa el océano o algún lago buscar un cangrejo que son los que pegan más poquito y dejarlos que les peguen o sea él va a estar pegando entonces si se dejan que les peguen no sé por ejemplo sin cubrirse sin el escudo pues bueno él va a subir la armadura pesada constantemente porque cada golpe aumenta cierta cantidad de puntos en lo que es la armadura y ya si ustedes ven que están muriendo pues nada más se curan es una buena manera de es una buena manera de conseguir mejoras de conseguir esos niveles pues más rápido y así por ejemplo el animalito o un lobo también pero el lobo es más fuerte entonces yo les recomiendo mejor un cangrejo que le esté pegando ahí ya se suben un buen rango pues ya nada más se cambian y ahora se cubren con el bloqueo y también les va a empezar a subir su habilidad aquí no es aquí vende pero staff que son los báculos eso no acá era es edgar discontes pero sí espero tomar pesadas a los frenados 50% me venga tú eres quiero aprender no 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 vende ninguna habilidad aquí por ejemplo vende esta muy buena que se llama aligerar carga lo que hace es les da 50 libras más de peso ustedes se tiran esta que de hecho estaría buena tenerla de una vez voy a intentar hacerme amigo de él coaccionar y presumir bromear sí sí es bromear y coaccionar no más estás me no 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 me no 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 nada no no nada 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 no No pierdas tu desplazamiento en mi, ofreo los mejores productos y precios bajos en todo Cyrodiil No, adios, adios Entonces ahora tenemos este nuevo spell, se llama aligerar carga, lo voy a poner en el 4 Entonces ahora, tu nivel de habilidad, wow no me fijé en eso Ocupo 25 puntos de alteración, y mi magia de alteración cuánto es? Alteración, dónde está? No la veo, acá está, es muy bajito Ok, es otra cosa que también tienen que checar, los spells que compren deben de ser de la potencia de su maestría Entonces bueno, ahí me fallo eso Yo creo que la búsqueda la voy a hacer fuera de cámara para buscar un... En las ciudades que conozco nada más, no voy a visitar ciudades que no he entrado Pero en las ciudades que conozco voy a ir a... A todas las ciudades que ya hemos visto en la guía Y voy a buscar ahí una mejor... Una mejor curación porque así ya estamos muy este... Es muy peligroso solamente con esta que nos cura 8 puntos A ver, entonces... Ya no tenemos misiones para nuestro nivel Ah, pero... Ahora que recuerdo... Aparte de la misión de eliminar a los ladrones El mismo Neyhem... Neyhem me dio... Me dio la misión de... De encontrarle su... La... Lo que le robaron pues esa vasija Donde supuestamente la cerveza nunca se le bajaba el frío Y no sé qué Me faltó esa parte No, no... No recordé O sea, porque la misión del guild ya la cumplimos Pero aparte... Podemos cumplir esa y ganar un bono extra Entonces vamos de una vez este... A ver si en lo que queda del video la consigo Hasta donde está Ok Me faltó vender también Y tú donde saliste? Ahí estás Buen entrenamiento en cuchillas ¿Eh? ¿Por qué si? ¿No de diablillos? Vamos a entrenar cuchillo otra vez Buen entrenamiento también Ah... Entonces hay que... Buscar esa... Vasija Otra Rápido como que pasó un grupo de diablillos y dijo Miren esa cueva ya está libre de humano Vamos a... Vamos a evitarla Ok, es aquí abajo A ver Esta es Bien He encontrado la frasca de Neyhem Newhem Bueno, entonces ya encontramos eso Voy a terminar con este diablillo Y vamos... Y terminar también el capítulo de... Ey, canijo Mala esa magia Listo Entonces... Hasta aquí vamos a llegar por hoy Eh... Más adelante... Voy a estar buscando en las iglesias de las ciudades que conocemos Eh... Quick Save Alguna magia de restauración mejor que la que tenemos y... Eh... Empezar el video ya al momento de que la haya conseguido Y entregar la vasija a Neyhem Gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima Amén Amén Amén